Bienvenidos a esta nueva edición de los Viernes Culturales que el Consulado General de México trae para ustedes. El día de hoy tenemos la delicia de platicar con Patti Jiménez Pond, quien es divulgadora de la cultura tradicional mexicana y en particular del estado de Morelos. Patti ha tenido una gran trayectoria en los medios, en particular en radio, pero también en televisión, y es escritora de varios libros de tradiciones, leyendas, costumbres y gastronomía mexicana. Patti, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Al contrario, es un placer para mí que podamos llegar a tu público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El día de hoy Patti nos ha regalado una hermosa cápsula sobre el mágico pueblo de Tepoztlán. Entonces yo quisiera preguntarte, Patti, ¿por qué Tepoztlán? Cuéntame qué te atrae de este mágico pueblo de Tepoztlán. Lo has dicho, es un pueblo mágico, aunque no tuviera papelito. Y no es mágico porque tiene muchos brujos, porque se vende de todo tipo de cosas, sino la esencia de su pueblo es mágico. Sus profundas culturas son mágicas. Sus leyendas, sus tradiciones, sus fiestas patronales, su carnaval, todo es mágico. Pero si ustedes llegan a Tepoztlán, desde el momento en que empieza uno a tener el entorno de esas montañas tan raras y maravillosas, y desde lo alto se puede ver el Valle Sagrado de Tepoztlán, es un lugar mágico. Y todavía se crece esto cuando caminas por sus pies, cuando hablas por su gente, en una enorme combinación de tradición y de culturas venidas de todas partes. ¡Qué maravilla! Tú nos hablas en tu cápsula, además de la gastronomía, de las costumbres, de las tradiciones que se mantienen vivas en este pueblo. Fernando, ¿podrías platicarnos un poquito, darnos una probadita de qué es lo que te refieres con esta magia de las costumbres del lugar? Claro, me encanta. Es un lugar donde, es un pueblo fiestero. Es una realidad, porque tienen una enorme cantidad. Sebranos patronales son extraordinarias, y ahí llegan y te regalan el mole. Es un pueblo abierto, eso es divino. Si es cuestión de trabajo, el tequio. El tequio es la costumbre de que todos participan haciendo algo, y las mujeres llevan la comida. Y las obras se hablan rápidamente, o sea, terminan de hacer rápidamente. Si hablas de gastronomía, es uno de los lugares más importantes del estado de modelos para comer rico. Y no nada más la comida tradicional, que los chileacules, que estos son los... No, hay una comida subsistencia, comida de recolección, que todos los domingos llega al tianguis. Es el tianguis también, es mágico. Humiles, ahí podemos hacer honguitos, depende de la temporada. Alaches, quelites, una cantidad de productos de temporada. Y le preguntas, oiga, señorita, ¿cómo lo hago? Y ellas abiertamente se dan su receta. Eso es mágico también, pero también es mágico su gente, sus leyendas, su pirámide y sus fiestas tradicionales, también como el reto de Tepozteco, del que platico ahí un poquito. Pero es muy raro, tú caminas y sientes la energía. Ahí les digo, ponga las manos hacia el norte y esto vibra. Tampos sensibles es muy importante. Pero no nada más eso, entras y te enamoras. Ese valle sagrado dice, vente conmigo a vivir, ¿qué más quisiera? Oye, pues es de verdad un sitio maravilloso por lo que nos platicas a través de tu pasión. Allá me dieron ganas de ir a probar toda esa deliciosa comida que me estás hablando. Muchas de esas cosas, la verdad, nunca las he probado. Y me encantaría probar esa delicia de la cultura prehispánica que todavía se expresa a través de la gastronomía. Pero Tepoztlán, según tengo entendido, también es un pueblo de curación física y espiritual, con una gran tradición de la herbolaria mexicana, ¿no? Por supuesto. Desde los tiempos de Montezuma, ayer era famoso toda la zona, que son Huastepec, Tepoztlán y Autepec, todo era famoso por las hierbas, por los curanderos y por su energía. Y eso pasó a los años. Desaparecieron los lugares de Huastepec, pero todo en derretor, todos tienen unos curanderos. Muchos brujos, curanderos, chamanes, como quieran llamarles, pero son gente buena que se dedica. Bueno, también hay aquellos que nos dan las buenas arandias, ¿no? En general son gente buena que sí se dedica a curar el cuerpo y el alma. Pero también hay mucha gente de fuera que ha llegado porque ese ambiente, y quieren traer todo su conocimiento para regalarlo o también para venderlo a los mexicanos. En general, la curandería de Tepoztlán es entregarle la energía, entregarle la sombra a quien la perdió, eso es cuando se enferma. Es gente que te ayuda, no que te va a molestar. Sí, el encontrar las sombras es importante. Encontrar las sombras es importante, claro. Tú hablas también en tu cápsula sobre cierto tipo de ofrendas muy especiales. ¿Podrías decirnos una probadita sin echar a perder el plato fuerte? Hay muchas ofrendas. Los huentles son maravillosos, están desde los huentles a los muertos, que son dos días, uno, dos, son tres días en noviembre y hasta el 8 de noviembre se alarga todo. Pero también están los huentles a los aires, los huentles a la Madrecita Tierra. Son ofrendas que se hacen para que nos vaya bien. Un día antes del día de cierre recorren ocho luces de procesión y llevan un huentle que es mole verde, pepache, diferentes cosas dependiendo del lugar. Recorren esos ocho lugares a dejar la ofrenda por pasar los aguasques, los airecitos, los que tienen las nubes. O sea que no todas las ofrendas, como lo solemos pensar, son para el Día de Muertos. Hay ofrendas durante todo el año para las cosechas, para el buen clima, para agradecer a la Madre Tierra. Es muy interesante este concepto, ¿no? Es que mira, todo es cuestión de visión del cosmos. Mira, la visión del cosmos de los nahuas es maravillosa. El agua, el cielo, el aire, el fuego y la Madre Tierra a la que le agradecemos. Agradecemos, todo está vivo y todo hay que pedirle con amabilidad y Él te responde con amabilidad. Por eso son esas ofrendas. Y hay ofrendas que te puedes decir que no son tan buenas. En la cápsula hay ofrendas al diablo, pero no son para hacer cosas malas. Hay que ofrendarlo para que dejen paz a los demonios, que no es el diablo como el concepto español. A los demonios para que dejen solito o dejen bien al enfermo. Eso es muy interesante. O sea, que no es una ofrenda maligna, sino por el contrario. Es como para librarse de los malos aires o de un mal... Exactamente. Sabiendo que tú eres autora de varios libros de gastronomía, ¿podrías regalarnos una recetita de algún platillo tradicional de la zona? Claro. Para irnos muy lejos, para no ser muy largo en esta explicación, te voy a mandar, para que tú lo pongas visualmente, la receta de los Itacates. Es ese platillo más icónico de Tepoztlán. Son unas gorditas de ángulo, gorditas, tacates, que se hacen con masa. Ya no son indígenas totalmente, porque ya hay mantequita, queso, eso se revuelve. Que abren, ya que están bien cositas, que les mete lo que tú quieras, lo que tú quieras. Chicharroncito, los juniles o los chapulines y quizá lo que quieras, con una buena salsa malcajeteada, es una maracha. Se me hace agua la boca. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver tu captura. Sí, sí, sí. Estoy seguro que le gustará mucho al público. Espero, espero que sí. Y muchas gracias por escuchar esta vida de nuestro pueblo morelense. Gracias a ti por darnos una ventana a nuestra hermosa y riquísima cultura de Morelos. Tepoztlán, pueblo de brujos. Sí, pues, Tepoztlán es tierra de gente de conocimiento, de gente que cure el cuerpo y el alma, de esos que llaman brujos. Un sobrenombre que la comunidad tepoztlán acepta siempre y cuando brujo sea sinónimo de curador. Porque la curandería es cosa vieja para los tepoztecos. Desde que se tiene memoria, la región que abarca las localidades de Tepoztlán, Amatlán, Huastepec y Yautepec, es lugar de limpias y medicina natural a través de la herbolaria. Porque la misma madrecita tierra les ha regalado una naturaleza que permite el crecimiento de plantas, flores y hierbas con propiedades extraordinarias, cuyos valores terapéuticos sorprenden al mundo de la medicina alópata. Conocimientos y saberes que han traspasado las fronteras a toda Mesoamérica, cuyos antecedentes se han dado a conocer desde la época prehispánica. La medicina tradicional alternativa de los brujos, lapatiques, curanderos, los que también ahora llaman chamanes, sin discriminar ningún nombre, repito, la medicina tradicional alternativa ha sido marginada desde hace poco más de 500 años. Sin embargo, se ha demostrado que es realmente efectiva en muchos tipos de males. Llámense como quieran llamarles, levantamiento de ovarios, cura de empacho, mal de bilis, limpias para alejar las malas vibras que luego hacen mucha falta, la envidia, los malos espíritus y hasta el mal de piedras en el riñón. Y eso me consta, ¿eh? Todo para ellos son cosas de todos los días. Brujos curanderos o como quieran llamarles, poco les importa. Su finalidad es aliviar el dolor y el mal físico apoyados en el concepto de lo frío o lo caliente en el cuerpo del enfermo. Pero nuestros médicos brujos también curan los males del alma. Gracias a una sabiduría ancestral que les fue obsequiada de maestro o maestra a aprendiz siglo tras siglo. Aunque no dejan de existir aquellos malandrines que con el conocimiento de sus ancestros y mediante no módica cantidad se dedican a llevar al traste a cuanto cristiano se objetó de sus mencurges, malas vibras, odios y mal de ojo. Afortunadamente, no todos son hijos del maldito diablo, ¿verdad? Decir que Tepoztlán es un pueblo de brujos no nos sorprende. Porque este maravilloso lugar, este pueblo mágico rodeado de cerros como esculpidos con magistral belleza por la naturaleza a través de los siglos, tienen sí una vibra, una energía, un no sé qué, es un hechizo muy especial que muy poco se explica. En lo personal, ¿qué más da que un curandero le digan brujo? Cuando llegara a Tepoztlán ya significa una caricia para el alma, cuando el extraordinario paisaje de los cerros y el falle sagrado se hace en un sol. Con ese raro magnetismo que para los más sensibles es fácil de percibir, solo levantando las palmas de las manos hacia el norte para sentir su presencia. Tepoztlán significa el lugar donde agüenda el cobre. Quizás sea esa la explicación de algunos fenómenos, como esa intensa energía que se hace presente en Tepoztlán, de muy extrañas manifestaciones de luminiscencia que algunas veces iluminan los cerros por mágicos segundos. Miles de personas, de verdad, tepostecos, tepostizos y turistas, dan testimonio de ello. Yo soy una de ellas. Esta energía y la belleza del lugar atrae a decenas de periodistas en busca de una nota de impacto, a cientos de practicantes de la magia y cientos de miles de turistas cada año. Muchos de ellos en busca de alivio a sus penas, en busca de una limpia de cuerpo y alma, o de la cura de algún mal físico o espiritual, con elementos de la misma naturaleza que en Tepoztlán no son un secreto. Porque algunos de los mismos curanderos comparten generosamente cuando se les respeta y se les reconoce esta sabiduría, que a pesar de los siglos se ha escuchado poco como parte de milenarias culturas. Parte de este vasto conocimiento fue recopilado alrededor de 1580 por Gregorio López, un español cuya vida de hermitaño le permitió acercarse a las comunidades indígenas para recoger y relatar las particularidades del mundo de la medicina de los tres reinos. El vegetal, el animal y el mineral. Estudios que han dado base a que esta tradición pudiera transmitirse a través de las generaciones indígenas, ¿o no? Desafortunadamente, el Jardín Botánico de Huastepec, que fuera de enorme importancia y fama durante el dominio mexica, desapareció. No así las plantas, que por estar en su ambiente natural continúan enriqueciendo el conocimiento de los curanderos, hicieron famoso a Tepoztlán por sus logros en esta manifestación de la medicina alternativa. Logros que unidos a las cualidades energéticas de la zona, su espectacular paisaje, su exuberante naturaleza y muy especialmente el carácter reservado y conservador de sus habitantes, convirtieron a esta población en un enorme imán para los amantes de las prácticas esotéricas, pero también para el turismo. Fuera de la creencia de que el manejo de las hierbas es de origen totalmente indígena, las limpias de viento y de olor que también efectúan son realizadas con ramos de hierbas que también contienen plantas de origen europeo, gracias al sincretismo de las culturas náhuatl y española. Tras esta maravillosa tradición de la herbolaria y los brujos que manejan el bien y el mal, que unidos a la maje de un pueblo aguerrido íntimamente ligado a sus tradiciones, Tepoztlán se convirtió en un atractivo turístico extraordinario, sin afectar su magnetismo natural y tranquilidad pueblerina. No obstante, y esto es importante, la invasión de diferentes formas de vida venidas de diferentes lugares del orbe. Así Tepoztlán hoy abriga magos orientales, pitonizas, lectores de tarot, fotógrafos de laura, spa, videntes y hasta contactados por los extraterrestres. Haciendo de este pueblo mágico con papelito, que lo certifica claro, realmente en un pueblo de brujos venidos de todo el mundo. Un mosaico de manifestaciones culturales que muy poco ayudan al mejoramiento y desarrollo de una población que, a pesar de todo, aún conserva vivas muchas de sus más bellas tradiciones, sus fiestas de barrio, sus dancias, sus extraordinarias ofrendas, sus huentles y una de las más bellas tradiciones del trabajo comunitario, el tequio. La magia de Tepoztlán no se reduce a la presencia de los brujos propios y de fuera. Sus mitos y leyendas también tienen mucha de esa riqueza e identidad que fortalece la defensa de sus tradiciones y costumbres. Proba de ello es la pirámide en la cima de uno de los cerros que rodea este pueblo mágico es visitada por miles de excursionistas que ponen a prueba su habilidad para trepar y alcanzar el peñón donde se levanta el templo dedicado a Tepoztlán. Este es el nombre que los locales han dado a Ometoztlán, deidad del pulque, cuya leyenda deja en el escuche la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación. Esta historia aterriza en la realidad teposteca a través de ceremonias y rituales que se celebran en la pirámide para culminar en el centro con una de las obras de teatro tradicional campesino más espectaculares e importantes del estado de Morelos, el reto del teposteco. Cuando el personaje ya bautizado convence a los tlatoanes de los pueblos cercanos a convertirse al catolicismo como una forma de expresión teatral que los frailes católicos utilizaron para catequizar a los indígenas. Este evento está considerado el más importante para la población de este municipio. Vale, de verdad, vale la pena participar de esta tradición los días 7 y 8 de septiembre. Pero, este no es el único festejo donde la mitología y la historia se dan cita en los rituales y fiestas tepostecas. Gracias a Carmen Cook de Leonard, famosa arqueóloga que ubicó la leyenda de Seacaltopilzin que tal cual, el hombre en Amatlán, cerca de la cabecera municipal de Tepoztlán. Entonces, el pueblo vuelve a dar valor de mágica en las tierras donde personajes de la historia y la mitología han sido criados. Seacaltopilzin, quien fuera educado en Xochicalco, y después erigido rey de Tula, gobernó dando a su pueblo paz y progreso. Es por ello que cada año en el mes de mayo, Tepoztlán vuelve a festejar la honraza presencia de seres extraordinarios que dejaron grandes enseñanzas a los suyos. En este caso, Seacaltopilzin, bautizado en Xochicalco como Quetzalcóatl. Tepoztlán Tepoztlán tiene mucho de qué presumir. Estupendos hoteles, servicios turísticos de primera, artesanía extraordinaria en su tianguis de fin de semana, una gastronomía maravillosa, pero también mucho de dónde adquirir su energía comunitaria y ese magnitismo que realmente hechiza a quienes lo visitan. Pero son las profundas raíces culturales las que lo hacen más bello aún, más que sus paisajes, callejuelas y su enorme convento del siglo XVI, considerado patrimonio de la humanidad. Un patrimonio cultural que lo hace más atractivo para miles de visitantes. Pero con todo este movimiento de gente venida de otras tierras para comercial artículos esotéricos y de manejo de energía para practicar la curandería de otras culturas e incluso el éxodo de comunidades hippies. Ah, claro, y los contactados con los ovnis. Con esta avalancha de formas diferentes de vivir, el único perdedor ha sido el pueblo de Tepoztlán, ya que su identidad, a pesar de los esfuerzos de los tepostecos, cada día enfrenta el verdadero reto. Una identidad que a pesar de los ataques del exterior debe permanecer viva para los habitantes de Tepoztlán en el futuro. Pero me muero, me muero por contarles que en este maravilloso mundo de Morelos, el Morelos mágico, no puede faltar la comida del diablo. Una receta de diferentes pueblos que nos ofrece el investigador y biólogo Eduardo Hernández. Un alimento para el maligno que algunos curanderos moreleses elaboran para ayudar a los enfermos. Esta comida se ofrenda a los malos aires y al mismito demonio para que dejen en paz al cristiano. Se trata de tamales negros como levedo. Elaborado este sin una pizca de sal. Para los tamales se utilizan maíz y frijol molidos, agua de azar, vino blanco, pulque, alcohol de 96 o aguardiente. Todo esto se revuelve y se forman los tamales. El insípido mole verde tiene que ir acompañado de una olla nueva con maíz negro, otra con semillas de pipián molidos sin sale, hierbas de olor, albahaca, ruda, chichile, somiati y piru. Todo esto ofrenda al diablo y a los malos aires se saúma con copal, incienso, mirra, chapopote y alcanforo. Con la ofrenda se colocan plátanos manzanos y pan, cigarros, aguardiente del bueno, media docena de gladiolas rojas, una vela, huevos de granja, todo adornado con papel de china y listones de corones. Eso sí le gusta el color. Al final, toda esta horrenda comida se tira a la basura porque verdaderamente a este alimento ya lo besó el diablo. ¡Sao! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.